A pesar de que los títulos de Inditech se han dejado un 20% desde los máximos anuales, la tendencia alcista de medio y de largo plazo continúa intacta. He aquí un ejemplo más de aquello que siempre nos gusta recordar acerca de que un título puede caer con fuerza sin dejar de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. Así, en el caso que no se ocupa, se podría decir que en la medida en que el precio respete el soporte de los 29 euros no hay nada de lo que preocuparse y por lo tanto la posibilidad de buscar en las próximas semanas, meses, los máximos anuales, es una posibilidad que no se puede descartar. Claro está, mientras no se perfore el soporte de los 29 euros.